Guerras de rap El vendedor infectado Búhonero Contra el vecino jardinero Dave el Loco Vamos Que voy contra un mercader porque estoy loco Me dejo de ti como un garrador Te destrozaré poco a poco Y esos ojos rojos estás drogado Te deja de quemar como un jalapeño Detrás de ti, imbécilos zombies Vienen por tu trasero Vecino, puedes comprar tu victoria aquí Mejor ni lo intentes Así que vende esas armas Pues veamos si puedes repasar estas dos nueces Mis rimas luyen como agua Te saltan como una zambaga Y te hacen la paga Tráganme estas cerezas, perra Pues mi flow te caga Hola, extraño con que quieras ver mis rimas misteriosas La ciudad es un bachibasar Golpeada por revelaciones poderosas Fues partido de la endrofila Que usa sus plantas y defensas como sus amantes Tu lujuria deja abusar sexualmente Tus lanzagis ambas Hay un zombie en tu jardín Y un serio problema dentro de tu mente Si crees que esas plantas pueden protegerte de una horda tan fácil Vengo a ti, a mi te miras como un hongo 6 metros bajo tierra y sin ver la luz del sol Correrás un vagabundo en medio de un apocalipsis Que te sepas un montón de alcohol Correrdoso y estúpido Termino atrayendo una plaga Ahora vivimos como zombies pero aún creo que faltan las Pláncaras ¿Eres inmortal? Pues estos que saltarán tu caída Deja de acostar 6 años Ve y cómprate una vida No puedes deslifrar este código Pero te aseguro que no es verón Y quieres gastar tu dinero en tacos Podrías comenzar por confiar un afeitador Tus minijuegos ya están de más Contra mercenario y munición no dejo paga Si crees que vas a vencerme entonces tu locura sigue estar confirmada ¡Ya está! ¿Quién tiene la victoria? ¡No te pierdas la próxima guerra de rap! ¡Gracias! 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 Gracias.